Hola amigos, estamos aquí en un video de Minecraft Epoca Edition Vamos a jugar con los juegos de la hambre Esto es como para presentar un poco mi canal porque como verán soy nuevo Primer video, uuuu, si, jeje Bueno, vamos a ver que tal me va Vamos a jugar esta partida y de pronto otra, no se, vamos a ver que tal No quiero grabar mucho porque pues ya he cometido el error de que pues me jode el video y no lo puedo subir al final Tengan, infinite ¿Quién es infinite? Veamos lo que es Infinite ¿Dónde está? Si Ipe Estoy Grabando Bueno, vamos a ver si Pues ¿Cómo nos va? Con este Man aquí Que Ojalá nos ayude Ah Bueno Vamos a ver Ojalá nos reinicie Que ahora estaba haciendo un video y se reinició el Pinche juego este Maldito Vamos a decirle que Uy Mejor no Este es el pollo Lo que no me interesa Vamos a coger Al menos Aquí está Pipe Al menos Pipe Vamos Eso Pipe Vamos Vamos a ganar esta partida Obviamente te tendré que matar Pipe Lo siento Pero Bueno Ojalá Pueda existirte en el canal A ver Eh Eh No sé qué pasa Retírate 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 Que te mato Eso Vamos a comer un poco De obsoleto Voy a ver Bien Un cabrón Que tiene H Diamante Maten No te arriesgo Que es Que es Amigo Vamos a ver si encontramos algo por acá Para darle Que sea un pollo Ay bueno Yo tengo pollo Pero bueno No lo puedo dar Aquí Ahí vamos a ver Espada ¿Qué se hiciste güey? Hey amigo Acá Ya Ya Bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Les quiero decir Que si Pues Si se interesan En que En que servidor Estoy jugando Pues juego En el H4 .lbsg.net Ay no Si me vaya a salir Ey Te va a matar Slay Algo así Que mierda No sé Que pedo Con este Ey Ey No corras Maldito perro Maldito perro Cállese Disculpen por ese perro Allá al fondo Pero más No puede quedarse callado Segundo perro Pero bueno Tengo que mirar Que este güey se cayó Se cayó El mundo Uff Casi me mando Pipe Donde Ah Aquí está Que pelota Y saldrá Un Video Bueno Ya Vamos a ver Yo creo que Podemos estar dejando El video por aquí Porque este pinche video Creo que se va a ser Igual de largo Y no quiero Que se me vaya A timbrar Igual que el otro Pues Muchas gracias Por seguirme Y pues No Vamos a terminar Vamos a terminar Esta partida A ver Simple Que vamos a terminarla Que me maten Como sea O me mato yo solo A ver si me puedo matar Vale amigo Un suicidio Bueno Nos despedimos aquí Con un lagazo Y Hasta Bien 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 Bien